¡Hola amigos! Pues sí, aquí estamos un día más y otro viernes más en Desde Dentro del Padel TV. Bueno, tengo que deciros que hoy estoy súper emocionado, porque cuando hace unas semanas os pedí a través de redes sociales que me mandaseis todas las curiosidades y preguntas que tuvieseis en torno al invitado que tenemos hoy aquí, la verdad es que la respuesta fue masiva. Ha sido una auténtica locura, ha habido un total aluvión de preguntas y bueno, tengo que deciros que en definitiva, bueno, pues al final este episodio va a ser más vuestro que mío. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Y bueno, como lo prometido os deuda, aquí tenemos a Honorio García, uno de los jueces árbitros más importantes del Padel profesional y para mí, de los más carismáticos. Así que bueno, espero que os guste y bueno, sin más dilación, comenzamos. ¡Honoro ya estamos aquí! Bueno, pues bien. Bueno, yo te voy a decir una cosa, y esto te lo he dicho antes off the record. Normalmente, bueno, normalmente no, siempre me preparo esto mucho, mucho. Pero en esta ocasión dije, bueno, vamos a abrir, para toda esta gente que nos ve, vamos a abrir una nueva sección que le llamé la sección del suscriptor, de la pregunta del suscriptor. Y bueno, pues cuando lancé, oye, chicos, voy a pasar un día con Honorio. ¿Qué le puedo preguntar? Bueno, fue tal la avalancha de preguntas, que al final yo no me he tenido que preparar prácticamente nada, y lo he dejado todo a la pregunta de los suscriptores, porque no sé por qué, pero tenían muchas ganas de pasar una jornada contigo. Yo creo que más que yo. ¿Cómo lo ves? Bien. Luego veremos cuando lleguen las preguntas y ya te diré si lo veo bien o no. Si lo ves bien o no. Pero ahora bien. Bueno, a ver, Honorio, yo te voy a presentar un poco, porque os tengo que decir a todos que hay muchos días que ya sabéis que, bueno, pues que pasó la jornada completa con un jugador profesional. Hay jugadores con los que tengo mucho trato por tema de entrenamientos y demás, y hay otros jugadores con los que tengo menos trato. Pero hoy con Honorio ya son, pues en torno, antes estábamos hablando, ¿verdad? Unos 15 años ya que nos conocemos, ya son muchos años estar con un amigo y la verdad es que, bueno, pues estamos hoy tranquilos y relajados. Mucho. Pero bueno, sí que intentaré ponerle algún compromiso. Honorio, vamos a hablar un poco del currículum, ¿vale? Juez árbitro del World Padel Tour, ¿vale? Pero, ¿cómo empieza todo esto? O sea, de repente, ¿cuándo empiezas a tener contacto con el mundo del pádel? Ahora nos contarás cómo andas de nivel de pádel, si juegas a pádel, si no juegas a pádel. Eres presidente de la Federación Cantabra de Padel. Y, bueno, pues cómo te llevó, cuál fue el recorrido para llegar hasta donde has llegado. Entiendo que todo esto tiene unos comienzos. Ponnos en situación. Bueno, pues sí, soy asturiano de Avilés. Lo que pasa es que, bueno, por trabajo me fui a Bilbao. Allí conocí a mi mujer, que ya estaba estudiando. Nos casamos. Y una vez que ya terminó la carrera, yo pedí traslado para Santander. Y aquí desde el año 98. Así que, bueno, bien. En ese mismo año, en el 98, cuando llegué a Santander, empecé a jugar a pádel. Y en el año 2000, dos años más tarde, no había ningún árbitro en Cantabria. Y, bueno, pues vamos a aprobar, a ver cómo es eso de árbitro. Se hizo un curso en Madrid, en la Federación Española. Me animé, fui a Madrid. Y, bueno, aprobé y ya está hoy. 21 años. 20 años y pico. Y nada, muy bien. El resto, poco a poco, ya sabes. Vas arbitrando primero fases previas de campeonatos de España. Bueno, primero circuito cántaro. Después fases previas de campeonatos de España. Después te llaman para hacer, no fases previas, sino alguna fase final. Y, bueno, algún europeo. Y vas creciendo, creciendo, creciendo. World Padel Tour, Padel Pro Tour, antes me dio la oportunidad de hacer alguna prueba para ellos. El circuito Padel Pro Tour lo compró o pasó a manos de World Padel Tour. Y con World Padel Tour, pues desde el año 2012, yo creo que llevan ellos más o menos. Y hasta hoy. Y cómo llevas, porque, bueno, multitarea. Entiendo que, claro, Federación Cantabra, además hay una afición tremenda al Padel. Juez árbitro de World Padel Tour. ¿Cómo llevas la agenda? Porque tiene que ser una locura. Bueno, pero la Federación al final no soy yo. Al final, en la Federación hay una junta directiva. Somos 10. Y falta uno, dos, tres. Y están siete aquí. Lo llevamos muy bien. La verdad que no hay pega porque falten dos o tres personas. El resto se hacen cargo de lo que haya que hacer. Un gran equipo, ¿no? Yo creo que sí. En principio, sí. Bueno, al menos para mí. Habrá gente que opine que se hace muy mal, que se podía hacer mejor. Pues bueno, eso ya sabe. Bueno, cuando uno está en el caldelero es lo que tiene. Pero bueno, yo creo que no lo llevamos mal del todo. Bien. Vamos a ver. Vamos a empezar. Yo tengo alguna preguntita y ya luego damos paso a todos los suscriptores. A mí una de las curiosidades que me da. Cuando tenemos ya en la vista, tenemos un gol para el Tour. Ya lo tenemos la semana que viene, por ejemplo. ¿Tú te preparas de alguna manera ese torneo? O sea, un juez árbitro tiene que prepararse de alguna manera ese torneo, esos partidos, sabiendo los jugadores que van a estar en el cuadro. A lo mejor te estoy preguntando una tontería, pero no lo sé. Dinos. No, no. De hecho, no sabemos. Hay un responsable de árbitros en World Padel Tour, Francisco Rodríguez Aparicio, Paco Padel. Paco Padel. Y él hace las designaciones de un día para otro. Las designaciones de los partidos que vamos a arbitrar cada jornada. Con lo cual, a mí no me vale para nada pensar quién va a... O qué partidos voy a arbitrar primero, porque no sé quién va a ganar en la primera ronda y que no pasa a la siguiente. Pero ya te digo que Paco es el que hace las designaciones para el día siguiente. Entonces, hasta el día anterior no sabemos realmente qué partido vamos a arbitrar. Si preparamos el torneo, lo preparamos o yo lo preparo, cada uno tendrá sus métodos o sus manías. Sí, yo leo normativas, reglamentos, sí que procuras ponerte al día de todo. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que más o menos te lo sabes porque has hecho el examen para ser juez de árbitro. Pero bueno, en muchos torneos no pasan todas las jugadas. Entonces hay jugadas que se te van olvidando, que dices tú, bueno, ¿qué pasaría así? Y siempre te crean algún problema. A mí me gusta, antes de ir a los torneos, leerlo. Evidentemente, si estoy tres meses sin ningún torneo, también cada semana le pego un repasillo por ahí. Porque además me gusta ver mucho Padel. Y aunque no vaya a los torneos, sí que los estoy siguiendo a través del streaming o de GolTV. Y siempre ves jugadas curiosas de otros compañeros. Y bueno, te gusta ir recordando cosas y ir mirando. Al final tienes que, si quieres estar en esto, Santi, no lo puedes dejar. Tienes que estar día a día. La gente se cree que es muy fácil, que es bueno, es muy fácil. Cuando estás en la grada es muy fácil. Pero cuando estás en la silla, tú eres el que decides. Y en la grada te puedes confundir. Pero en la silla... A mí no me parece nada fácil y además me parece un papelón. No, no es difícil, Santi. Tampoco es difícil. Pero tienes que tener seguridad a la hora de decir las cosas. Tú estás en la grada y dices, hombre, no entró. Bueno, yo no puedo decir, hombre, no entró. Tengo que estar con una... Me puedo confundir, ¿eh? Que me confundo seguro. Pero lo tienes que decir con algo de criterio. No vale. Hay que preparar. Hay que preparar. Bien. Bueno, pues mira, si te parece, vamos a la chicha. A la chicha, que es lo que estarán esperando todos. Y te tengo preparado. Porque evidentemente hemos recibido un aluvión de preguntas. Y, lógicamente, tendríamos que estar aquí todo el día. Y como vamos a hacer otras tantas cosas, pues yo creo que he tenido que filtrar un poquito. Así que, bueno, me voy a sacar mi chuleta. Muy bien. Vamos a verlo. Venga. Primera pregunta. ¿Qué nuevas reglas crees que están cerca de aparecer? Si es que crees que hay alguna nueva regla que va a aparecer en World Padel Tour. Dentro del juego del pádel, yo creo que ahora la jugada que más problemas está creando, a mi entender, es el servicio. El servicio que en tenis, por ejemplo, es un deporte también. Es mucho más sencillo de ejecutar. No digo la dificultad técnica que tenga, sino más fácil de arbitrar. En el tenis el saque es libre. Simplemente el árbitro se tiene que fijar en que esté por detrás de la línea de servicio. Y a la izquierda o a la derecha de la línea imaginaria, de la línea central. En pádel no. En pádel tienes que ver. El bote de la pelota, el último bote de la pelota, los anteriores no cuentan, es el último bote de la pelota. Que el jugador no esté corriendo o andando. Que tenga un pie en el suelo. Que la pelota no, en el momento del impacto, no esté por encima de la cintura. Pues al final son muchas cosas. Y quizás haya alguna que se pueda mejorar. Como sabes, la pista de pádel, en la línea de saque, hay una línea hacia atrás de 20 centímetros. Que es lo que delimita el lado en el que debe sacar el jugador. Pues quizás esa línea, si en vez de 20 centímetros tuviese 50, sería más difícil. Ahora mismo, si esta es la línea, el jugador se pone aquí el pie. Y la perspectiva que nosotros tenemos desde la silla, no es tan clara como la que tienes desde detrás de... Sin embargo, si la línea tuviese 50 centímetros, el jugador no va a perder 50 centímetros de ventaja que tiene la realidad del saque. Tendría que sacar obligatoriamente a la izquierda o a la derecha de esa línea. Es una de las posibles. Bajo mi punto de vista. A lo mejor por el Padel Tour o la Federación Internacional de Padel ni se lo plantea. Yo creo que no sería muy complicado y se podría. En una jugada que para mí es muy difícil, que es el servicio. Honorio, segunda pregunta. Vamos a ver. Sobre el tema del color de la ropa de los jugadores. Es verdad que hace tiempo se escuchó, no sé si al final se terminó de concretar, pero sí que se escuchó que iban a obligar a los jugadores y jugadoras a llevar una uniformidad de colores y demás. En su momento, y esto lo llevaba escuchando desde el año pasado, en su momento parece que los jugadores no terminaban de cumplirlo, pero ahora sí que se ve que más o menos lo están haciendo. ¿Cómo consiguen ponerse de acuerdo? O sea, me explico. Nos mandamos un WhatsApp con los rivales. Es WP del Tour el que les dice vosotros tenéis que ir de negro, vosotros tenéis que ir de blanco. ¿Cómo gestionamos todo esto? Es WP del Tour el que les dice. WP del Tour a una de las dos parejas, a las dos parejas, uno les dice que tienen que ir con una vestimenta clara y otro más oscura. O sea, no vale que uno vaya con verde y otro azul. Que no se distinga visualmente después con facilidad. Unos tendrían que ir, o les dice WP del Tour, vosotros este partido lo tenéis que jugar con una ropa clara más o menos y a la pareja contraria le dicen que ropa oscura. Solo te lo digo a ti, vas de blanco y los otros vienen de amarillo. Pero vamos, que es WP del Tour quien aclara eso. Antes es verdad que no era obligatorio y cada uno jugaba con la ropa que le parecía, que quería, con sus patrocinadores, con sus marcas, y ahora sí que es verdad, en el cuadro principal, que los jugadores intenten jugar con ropa similar y una vez que llegamos a cuartos de final, cuando ya se ve en televisión, tiene que ser obligatoriamente más o menos del mismo color. Es más, Santi, si durante el partido un jugador se tiene que cambiar la camiseta y no corresponde con el color del compañero, el compañero se la tiene que cambiar también. O sea, no vale que en mitad del partido te digan, no, Honorio, me voy a cambiar la ropa. Si viene y la camiseta no es igual, tienes que hablar con ellos y decirles que más o menos se tienen que poner el mismo tipo de... Bueno, yo creo que visualmente también es mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Dar una imagen más seria, yo creo, de... Bien, Honorio, vamos con la tercera, vamos con la tercera. Bueno, ¿alguna decisión arbitral en tu carrera de la que te hayas podido arrepentir? Sí, claro. Sí, bueno, pues me han pedido alguna, pues dime una. Sí, sí. Y ponme en situación, ponme en situación, a ver si te acuerdas del partido y la situación, cuéntame. Bueno, te arrepientes al final de todas las que cantas mal, que son muchas, son muchas, al final te confundes, claro que me confundo cuando te pitan en un partido y está claro que en el partido yo siempre creo que lo he hecho bien. Yo al final no tengo una, no tengo posibilidad de ver la jugada una vez que estoy en la silla. Entonces yo cuando cuento en una jugada, buena o mala, yo cuando por dentro estoy pensando ¿qué están pitando? O sea, ha sido buenísima. Vamos, yo tengo razón, seguro. Después cambia cuando voy ya a la zona de televisión y la veo y yo... He tenido más de uno, ya te digo. Ha habido uno muy... No, tampoco... Fue un error, no por muchísimo, pero que después lo ves y claro, cuando lo ves en la televisión, aunque no sea por mucho, te das cuenta, por 10 centímetros te das cuenta que es mala y que perjudicaste efectivamente a una pareja, claro. Ese punto era un punto importante. Estábamos en el Taillurek en un partido jugaba Sanyo y Masi contra Paquito y Alemandi. Una bola que le pega a Paquito, la saca por tres y antes los postes de la luz eran rectos, iban desde la malla recto hasta arriba completamente. Ahora si te fijas ya salen de manera curva para que cuando la saques por tres no pegue en el no pegue en el suplemento ese. Bueno, pues la sacó Paquito por tres, pegó en la parte de arriba del bastidor, eso pensé yo, volvió a entrar y no recuerdo muy bien, Sanyo y yo la devolví otra vez para Paquito para la jugada y me dijo no, no, que ha pegado arriba. Y yo, no, 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 ha pegado en el bastidor, en la malla, pero por arriba. Que no, que no, bueno, ya, Paquito que es de sangre caliente también tiene mucho, bueno, de todas formas no es Paquito que sea de sangre caliente, es que la vio bien. Claro. Es que la vio bien y por eso la protestaba. Bueno, punto para los otros, dos advertencias, pérdida de punto también para ellos, o sea, que aparte del punto que le di mal, les puse dos warning, pérdida de otro punto, en el tiebreak, en el tiebreak. Pues, pues esa fue, después ya te digo que llegué, llegué a la sala de televisión, vi la jugada repetida, no era exagerado, pero era clarísimo. Ya, era clarísimo. Oye, Paquito, que lo siento, ¿no? Algo así, entiendo, ¿no? Oye, Paquito, que lo siento. Claro, claro, sin ningún acuerdo. Bueno, seguimos, Honorio. ¿Has tenido que descalificar alguna vez a algún jugador por mal comportamiento? Sí, pero no en golpa del tour. Sí, en un torneo nacional en Asturias a una pareja por tres warning. Tres warning porque te recuerdo, lo sabes, que en la Federación Española el reglamento de juego de la Federación Internacional son tres advertencias. Son advertencia, pérdida de punto y descalificación. En golpa del tour son cuatro. Esa advertencia, pérdida de punto, pérdida de juego y descalificación. Y a esas cuatro, además, le podemos añadir una preadvertencia que es la primera que se haría si es una situación o algo leve. Si es muy leve, si es muy... Pues una preadvertencia más después cuatro hasta la descalificación. De acuerdo, en la presenera en Asturias era un chaval junior. Un chaval junior. Fue claro también. Fue claro. Las tres fueron idénticas por lanzar la pelota fuera de la pista pero a 80 metros. Si no estaban en juego, claro, habían perdido un punto pero no se daban... Pues bueno, la inercia al final... Te vas metiendo. De hecho, los chavales se daban cuenta en el momento que lo hacían. No, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Y en el tercero, pues claro, te puedes imaginar los padres, la familia. ¿Cuál es el partido más difícil que has arbitrado? ¿Cuál es el partido? Bueno, ha habido muchos, ha habido partidos de tensión, ha habido partidos de tensión, ha habido partidos de tres warning, que aunque la gente se crea que no hay tensión, pues sí que hay tensión. Al final son tres warning, el jugador o la pareja ya está nerviosa, tú también porque es un cuarto warning el que le queda y cualquier cosa ya que pase por arbitraje, por arbitraje no tanto, porque al final el Santi todas las jugadas bueno, pues no es que sean claras, sino que cantas realmente lo que ves, lo que más te preocupa quizás sea el aspecto de disciplina, que tener que descalificar a un jugador, porque que veas la bola buena o mala, hombre, evidentemente si de diez ves diez malas, bájate de ahí y que se ponga otro. partido complicado por la presión que pues quizás el de el de Paquito en el máster cuando cuando le bueno, cuando le puse los tres warning fue un partido complicado, un partido complicado con una pitada pues te puedes imaginar. 2019 2019 y siete minutos de pitada, siete minutos. Al final es verdad que a nadie le gusta que le estén pitando, que le estén hay gente que mucha gente que dice es que el árbitro ha querido ser protagonista, bueno, el que me conoce sabe que protagonista quiero ser pocas veces y menos por confundirme, o sea, cuando eres protagonista porque haces las cosas bien pues perfecto, pero sabes lo que pasa que cuando haces las cosas bien Santi tampoco eres el protagonista porque pasas desapercibido completamente. Después yo hablé con Paquito y él me decía lo mismo, Norio pues perdona, yo también perdona en lo que yo me había podido confundir, pero al final tienes presión Santi, estás en un master final, 6.000 personas había en ese momento 6.000 personas había y yo creo que otras 6.000 pitando por lo menos yo no lo estaba no, no todos y si pasamos de ese partido la siguiente pregunta es ¿cuál es el partido más bonito con el que incluso no solamente como árbitro sino que también como aficionado al pádel hayas podido además de arbitrarlo vibrar con el partido? ¿cuál es el partido más bonito que has arbitrado? Bueno, ha habido muchísimos pero el que más recuerdo quizás sea la despedida de Juan y Vela al final fue un partido que es único Juan y Vela va a tardar mucho tiempo en haber una pareja una pareja así yo creo que fueron 14 años o 13 y pico de número 1 consecutivo y al final que se rompa esa pareja pues arbitrar su último partido oficial es bonito ¿va a dar comienzo el partido? al servicio del señor Díaz por favor recuerden que si van a realizar fotografías deben desconectar el flash muchas gracias ¿te ha insultado alguna vez alguien del público por alguna de tus decisiones? porque somos humanos y algunas veces te equivocas como bien has dicho ¿te han insultado? sí, sí claro ¿sí? ¿qué más se tiene que llevar eso, no? bueno también intentas ¿se lleva con la profesión? si le ves evidentemente llamas al personal de seguridad y no sé si le echan pero le llamarían la atención y yo creo que le echan le echan de él pero bueno sí que les he escuchado alguna vez y hay veces que hasta te ríes hasta te ríes tampoco tienes mucho que hacer bueno ojo a esta ojo a esta porque dice ¿qué jugador intenta colarte más veces una bola mala como buena? bueno no sé eso sí que no no lo nunca me paraba a pensarlo y nunca no entiendo que cuando los jugadores me piden una bola o protestan por una bola o piden una revisión de vídeos porque creen que la han visto buena entonces nunca de verdad nunca me he puesto a pensar que un jugador siempre me protesta las mismas bolas y luego nunca te ha estado a pensar que un jugador te la intenta colar no vale no vale esta es muy buena dice ¿a qué jugador o jugadora le pondrías un warning por vestimenta inapropiada? bueno a ninguno esto claro al final la vestimenta del jugador es lo que elige la marca y las marcas son libres al final son tendencias pues una camiseta camuflada pues de camuflaje vamos uno pues es lo que se lleva ahora a lo mejor son tendencias yo ahí no me meto siempre que esté limpia que es lo que dice la normativa que no sea una camiseta de tirantes en las tendencias claro que tenemos que decir que en el pádel en el pádel es importante con el tema de reglamento que lo está diciendo Norio esta camiseta por ejemplo con la que todos vimos en el deporte del tenis a nadal desmangada ¿no? no podríamos verlo yo creo que sí Santi sí el reglamento dice de tirantes de tirantes pero no desmangada no sin mangas los tirantes yo entiendo que es la camiseta de baloncesto antigua quizá con el tirante una camiseta de tirantes no una camiseta sin mangas sin mangas de hecho ha habido jugadores que han jugado con camisetas sin mangas no lo he visto yo nunca en Google Play en previa sí que ha habido y en la española vamos pero bueno sí es verdad que se ve mucho menos que en tenis en tenis hubo una época o incluso ahora no sé si si hay jugadores que están jugando sin mangas pero sí que se lleva más en tenis que en pádel bueno al final es lo que te digo siguen siendo tendencias y quizás de tirantes no se lleva pero vamos que como venga una época en la que estemos con tirantes como Freddy Mercury ahí nos veo a todos y habrá que modificarlo escucha pagaría pagaría por verte en la silla con una camiseta de tirantes no no jugadores digo jugadores no no los árbitros no por mí no no bueno cuéntanos alguna anécdota lo más raro que te haya sucedido arbitrando un partido bueno quizás no voy a decir los jugadores vale pero jugando un partido estábamos en el tercer set ¿estabas jugando? no ah bien yo arbitrazo jugando en el tercer set canto cambio de bolas y viene un jugador y me dice oye Norio en este partido ¿cuántas veces nos vas a cambiar las bolas? y me quedé como un poco yo no me lo puedo creer un jugador que llevaría jugando quintaños no era no era un un cuadro principal te estoy hablando que estarían jugando cuartos o ¿cuántas veces nos vas a cambiar las bolas? pero ¿sabes lo que pasa Santi? que yo creo que es que que o no estaba en el partido o quería cambiar de no sé es que no lo entiendo porque ¿cuántas veces habrá jugado? muchísimas ya te digo yo que muchísimas porque era un gran buen jugador entonces me parece raro esa pregunta esa pregunta era o que estaba fuera del partido y a mí me extrañó y yo me quedé claro que le contesto ¿y qué le dijiste? dice pues la primera vez a los siete juegos y a partir de ahí sucesivamente cada nueve entonces las que hagan falta siempre que pasen nueve 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 y se cae bien y dice vale vale entonces me quedé extrañado porque no puede ser que no que no le haya pasado nunca o sea es la primera vez que he ido a tres siete es imposible es imposible o sea que yo no sé por qué lo preguntó pues me chocó y después al bajar me lo comenté con el resto de los árbitros eso tiene que ser que no estaba en el partido que no estaba seguro seguro porque explícanos a todos a todos porque esto es si ha habido una aluvión de preguntas esta la he tenido que filtrar muchas veces porque en el cambio del primer juego no puede haber indicaciones por parte de los entrenadores porque dice que solo pueden pueden dar consejos instrucciones en los descansos vale y ahí no hay un descanso vale vale esto es lo que pone el reglamento o sea tu respuesta es porque lo dice el reglamento o sea básicamente por lo dice el reglamento ¿qué base tiene esto? pero yo eso no me lo planteo Santi no te lo planteas no ¿de qué base tiene que votar una vez en vez de dos la pelota? pues que tiene que votar una vez no me lo planteo que se puede cambiar sí que quizás no sea excesivo que den instrucciones puede ser o sea no sé que base tiene como tú me dices ¿y por qué no le pueden dar instrucciones? es que no lo sé Santi de verdad que no lo sé la verdad es que lleva un juego que tampoco considero tampoco sé si es tan útil bueno me voy a meter aquí en un parque que dar las instrucciones cada dos juegos al final en tenis yo creo que no pasa o sea yo entiendo que los jugadores tengan que entrenar tengan que corregir muchísimos fallos que que tienen pero una vez que llegas al partido tampoco creo que en cada punto te tenga que estar indicando tu entrenador lo que tienes que hacer o sea tú eres un profesional entonces entiendo que después de un juego no creo que haya tanto que corregir creo eh seguramente te coge Rodrigo Vide y te dice que no hay nada que corregir te vas a enterar claro o Reca te coge Reca y dice que no hay nada no han hecho nada bien en cinco puntos no lo sé quizás sea por eso por no perder más tiempo y dice bueno pues con 1-0 tampoco tiene mucho no sé ¿se te ocurre eh alguna regla que pudieses modificar para que el deporte del pádel ganase un poquito más en espectacularidad que si ya por si lo es eh ¿alguna regla que puedas eh introducir? no sabes dónde está el espectáculo Santi eh hace hace años cuando no no se le pegaba tantísimo o tan fuerte era otro tipo de pádel yo creo tú lo conocías se jugaba muchísimo más dentro de la pista incluso si se salía eh la pareja contrario no salía tantas veces a devolver la pelota ahora ya no vale con sacarla por tres ahora tienes que volverla en tu campo para que no la cojan por arriba porque si no por fuera te la cogen también ¿eso es espectáculo? sí que queremos otro tipo de espectáculo o que la gente quita otro tipo no lo sé es que es tan difícil para mí es espectáculo eso la gente dice es que esto ya no es pádel bueno si fuese tan fácil volverla yo también me diga o sea no es tan fácil yo me pongo y yo no la vuelvo cuatro metros por encima de la red imposible imposible te quiero decir que lo que hacen todos estos portentos de que la pasan con una facilidad que la gente dice bueno es que es muy fácil tan fácil no es tan fácil no es ¿ves viable un bar en el pádel? bueno ya casi lo hay ya casi lo hay de hecho el bar al final es una imagen de vídeo distinto es un ojo de halcón el ojo de halcón es muy complicado aparte que creo que es un sistema carísimo es muy complicado yo creo que el ojo de halcón trabaja en 2D y el pádel tendría que ser en 3D o sea no es simplemente el bote en el suelo sino que tendríamos que tener en cuenta las paredes la pared de fondo y las paredes laterales es complicadísimo no entiendo ese tipo de tecnología si se podría llegar a que sería perfecto si queremos la perfección no lo sé ¿cuántos años lleva el fútbol sin el bar? y no todo el mundo está contento con el bar y no todo el mundo está contento al final vemos llegan los lunes ves las jugadas pues para mí es penalti pues para mí o sea todavía no hay genera verdad esa salsilla si es verdad que en tenis funciona mucho mejor claro la probabilidad cierta del tenis es del 99, algo por ciento evidentemente no sé qué iba a hacer el McEnroe hoy en día porque es que no tienes nada que protestar ¿qué protestas? no puedes protestar nada es muy difícil bueno puedes protestar igual pero entonces yo creo que el fallo arbitral bueno puede ser parte del juego y ya te digo creo a lo mejor no es que tú no juegas también es verdad los que están jugando son ellos yo creo que ningún árbitro va a dar ventaja a uno o a otro queriendo y juegas con un margen de error del árbitro o de bueno pues quizás parte de no lo sé que que es mejor que sea perfecto el juego y que hay muy pocos deportes que sean perfectos pues en boxeo al final tienes unos jueces también que unas veces estás de acuerdo con ellos o no pero le dan ganador a uno le dan ganador a otro no sé qué es mejor Santiago me preguntaban también el ojo de halcón opción del ojo de halcón bueno ya me has dicho el ojo de halcón trabaja bien dicho en dos dimensiones en el pádel al tener las paredes teníamos que trabajar en tres dimensiones con lo cual bueno no sé si se podría adaptar ajá pero aún así la tecnología del ojo de halcón creo que es muy cara actualmente el pádel tampoco creo ser un deporte como fíjate lo que hemos tardado en el fútbol o lo que han tardado en el fútbol en meter las cámaras que hay ahora pues creo que de momento es inviable con lo que genera el pádel creo eh tampoco estoy puesto en números de veremos a ver con la expansión que tenemos ahora del pádel en el resto del mundo vamos a ver bien seguimos algo que la verdad que ha insistido mucho la gente vale es cómo funciona la revisión de vídeo si tú lo miras solo si tienes ayuda externa cuéntanos un poco todo este circo entre comillas que hay alrededor de la revisión de vídeo es curioso lo de la revisión de vídeo y seguro que mucha gente no lo sabe pero fíjate yo yo estoy en la silla vale hay una jugada en la que alguno de los jugadores pide revisión bueno yo canto la jugada buena o mala y hay uno de los cuatro jugadores o una pareja que no está de acuerdo me piden la revisión de vídeo y yo automáticamente lo paso por por el micro interno que tenemos a la sala de revisión de vídeo a partir de ahí Santi la decisión no es mía no es que no sea mía es que yo no veo la jugada tú no la ves yo no la veo mi tablet la tablet que tenemos yo solo veo una ficha del partido es que los jugadores a un lado los jugadores los nombres no una imagen del partido sino Fernando Belasteguin y Sancho Gutiérrez a un lado y al otro Tapia y Lima no veo imágenes del partido con lo cual cuando me piden la revisión y yo estoy mirando así al público la gente mira la cámara mira la imagen no me mires a mí yo es que no tengo nada que mirar sinceramente no tengo nada que mirar vale y quién está en esa sala o sea el otro árbitro o los otros árbitros está Paco Rodríguez Aparicio que es el responsable Paco siempre está ahí sí Paco siempre está ahí quien no puede estar es otro vale o sea no puede estar comunicación no puede estar los cámaras no puede estar nadie en esa sala solo están árbitros y Paco que es el responsable de árbitros vale normalmente solo un árbitro más Paco te digo que normalmente porque viernes, sábado y domingo que es cuando hay revisión de vídeo ya solo queda un árbitro vale dos árbitros perdón más Paco tres entonces si uno está en silla dos son los que están en la sala de revisión de vídeo entonces miran las imágenes miran las imágenes todas las tomas que les puedan ofrecer desde la unidad móvil correcto o el TV y ellos son los que toman la decisión ellos solo ellos o sea cuando cuando yo rectifico la silla de rectificación y cambio mi opinión no es que yo cambie de opinión es que a mí me están diciendo allí si fue buena o fue mala entonces si yo la he cantado buena y ellos me dicen que mala no tengo opción a no cambiar vale y escucha una cosa y en algún momento te haya dado Paco o algún árbitro asistente que tengas ahí en esa sala y te diga Honorio no tenemos ni idea macho no se ve decide tú hay tres posibilidades en la revisión de vídeo que sea buena y que coincida con lo que haya dicho el árbitro que sea mala y que haya que rectificar lo que ha dicho el árbitro o que no se vea en la imagen que es posible porque al final en pádel según están las cámaras tienes jugadores por el medio de la cámara o sea puede haber imágenes que efectivamente no se aprecian y lo que te dice el protocolo de World Padel Tour es que si no se aprecia en la imagen es un LED o sea se repite el punto entonces claro que me dicen Honorio no se ve nada pero es que no se ve pero si no lo ven ellos tampoco lo ven desde casa pero si ha hecho buenísimo no es eso porque las imágenes que ven ellos son las mismas que tienen en casa más alguna más más alguna más claro eso es lo que iba a decir entonces bueno y luego siempre puede ser que en casa lo estén viendo porque lo intuyan pero al final la decisión que tienes que tomar es tiene que ser bastante acertada no puedes decir bueno yo creo o sí o no pero lo que sí está claro Santi es que hay gente que se confunde mira cuando se pide la revisión de vídeo y yo paso la petición a la sala de vídeo los jugadores hasta que salga una resolución de la jugada se pueden poner de acuerdo pero una vez que hay resolución de la jugada no vale que después digan sacamos dos que eso genera mucho conflicto porque claro es muy fácil que después los jugadores digan bueno pues venga repetimos el punto y dicen no ahora no ahora no no porque el árbitro no quiera o sea que a mí me daría igual te quiero decir que conozco me da igual pero es que no se puede o sea una vez que hay una resolución haberte puesto de acuerdo antes pero una vez que hay una resolución es inamovible vale y ponte que te piden revisión de vídeo y están ya con la revisión de vídeo pero a ti todavía no te lo han comunicado y llegan los jugadores y dicen no no para nos hemos puesto de acuerdo sí pueden ahí pueden antes de que haya una resolución o sea antes de que decida antes de que revisión de vídeo me pase a mí la determinación final ellos se ponen para 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 la revisión de vídeo Anorio la paramos ¿qué? y dice que jugamos dos bolas perfecto listo se suspende la revisión de vídeo no les cuenta al que la haya pedido y se repite el punto y si continuamos por esta línea de tema de revisión y demás ¿crees que sería necesario que tengas en pista algunos asistentes igual que tenemos en tenis asistentes de línea y demás ¿cómo lo ves en el pádel? sí la verdad que cuanta más ayuda tengas mejor eso está claro o sea al final arbitrando en pádel eres el único responsable siempre que no haya revisión de vídeo eres el único responsable de lo que pase en el partido ¿no? hay veces que algo se te va de las manos o no has podido ver al final estás atento a muchas cosas cuando un jugador intenta sacar una bola de la pista y la saca por tres y tú estás atento a cuando sale el otro por la puerta que no toque el poste que no toque el valla exterior que la bola esté saliendo fuera y al final tienes muchas cosas que que mirar y sí que te vendría bien una ayuda externa ¿sabes lo que pasa? Santi que todo eso pues cuesta dinero es al final es es inversión no es tan sencillo decir bueno ¿por qué yo he ganado servicios más? bueno el padel es un deporte que es muy joven ¿no? tenemos poca memoria o hay mucha gente que no sabe lo que había en el padel hace 10-15 años tú sí lo sabes todos los jugadores que están en en World Padel Tour muchísimos jugadores que hay en World Padel Tour los antiguos sobre todo los más veteranos ¿cómo era esto hace 15 años? Santi ¿cuánto hemos evolucionado? ha sido una barbaridad y además en muy poco tiempo claro ¿que se va a mejorar el arbitraje en el padel? claro no el arbitraje todo todo se va a mejorar que requiere tiempo claro ¿que toda la inversión no hay que centrar en arbitraje? creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar no en este deporte en todos es lo que te comento que hay tanta evolución en el padel ha crecido tantísimo que es difícil decir pues voy a ir por aquí voy a ir por allí es que tienes muchos 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 frentes abiertos y bueno creo que el trabajo está siendo bueno ¿no? vale con respecto a la profesionalización de esta carrera de árbitro ¿vale? ¿cómo está actualmente y si hay árbitros que pueden vivir única y exclusivamente el arbitraje en World Padel Tour? ¡Gracias! ¡Gracias!